Música Mi nombre es Benjamín Maximiliano Cofre Rojas, me matriculé para Ingeniería Civil, Brian Esteban Roberto Leal Castro, en Ingeniería Civil y Eléctrica. Mi nombre es Carlos Espedido León Ibañez, estoy ingresando a la carrera de Ingeniería Comercial. Mi nombre es Vanessa Araceli Espinosa Peroíza y me matriculé en la carrera de Ingeniería Civil e Industrial. Francisca Villalobosilva, voy a estudiar Ingeniería Comercial. Agustín Desbardo Toro Salgado. Alfonso Joaquín Toro Salgado. Elegí Arquitectura. Arquitectura, igual que él. Música Porque es una muy buena universidad con un amplio campo y que es una de las mejores. Escogí la Universidad del Bio Bio principalmente por la modalidad que tiene con los ramos. Como que hay una mayor interacción entre los profes con los alumnos y una mayor preocupación por el apoyo hacia los estudiantes. Elegí esta universidad porque es una de las únicas estatales y además por el prestigio que tiene. Me matriculé por el programa PASE que tenía el liceo, el acompañamiento durante el primer año. Elegí la Universidad del Bio Bio porque está agreditada. Fue honestamente más que nada por conveniencia. La buena reputación que tiene la universidad con respecto a la rama de arquitectura. Consejos familiares y intereses propios. Porque esta universidad y la carrera en particular va de acorde a mis expectativas como estudiante. Felices de que él pueda estar postulado, o sea, ya quedó en la universidad. Para nosotros es un orgullo que él haya quedado y también ahora esforzarse para sacar la carrera. Feliz, feliz, feliz. Estoy súper orgullosa de ella, de lo preocupada que ha sido. Y pienso que es una de las mejores universidades en realidad, por eso de hecho la eligió. Lo que es el tema de ingeniería civil industrial tiene el mejor prestigio. Es una emoción muy grande por los beneficios que haya ganado y por estar en este momento aquí matriculándose. Un orgullo estar matriculándole aquí en esta universidad, que es de gran prestigio. Mis hijos son gimelos, así que estoy súper contento que ambos hayan elegido la universidad del Bio Bio porque la carrera de arquitectura tiene un prestigio que trasciende nuestra región. El día de mañana que ejercen no es lo mismo ser arquitecto de una universidad X a ser de la universidad del Bio Bio porque sí tienen reconocimiento a nivel nacional. Es un orgullo tremendo saber que ya ha cursado todas estas etapas y hoy día ya está camino a su futuro. Un paso gigante que están pasando en su vida, una etapa distinta, nueva. Y espero que le dé la responsabilidad que se merece el paso siguiente que va a dar. Me siento contenta porque de que uno ingresa acá al gimnasio a matricular a los niños, uno es bienvenida. O sea, se preocupan de cada detalle. Estoy muy agradecida porque fuimos muy bien acogidos. Y eso es lo que me gustó, es como una familia acá, los profesores están con los alumnos, del auxiliar, del guardia, todos pendientes de ayudarlos y de atenderlos a uno. Realmente me sentí muy cómoda y feliz, feliz de ingresar a la universidad del Bio Bio. ¡Ahora nosotros somos UVB! ¡Ahora nosotros somos UVB! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!